Génesis 6, 1 Cuando la humanidad comenzó a multiplicarse sobre las de la tierra y les nacieron hijas, 2 vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres les venían bien, y tomaron por mujeres a las que preferían de entre todas ellas, 3 entonces dijo Yahvé, no permanecerá para siempre mi espíritu en el hombre, porque no es más que carne, que sus días sean 120 años, 4 los nefilín existían en la tierra por aquel entonces, y también después, cuando los hijos de Dios se unían a las hijas de los hombres y ellas les daban hijos, estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres famosos, 5 viendo Yahvé que la maldad del hombre cundía en la tierra, y que todos los pensamientos que ideaba su corazón eran pur mal de continuo, 6 le besó a Yahvé de haber hecho al hombre en la tierra, y se indignó en su corazón, 7 y dijo Yahvé, voy a exterminar de sobre las del suelo al hombre que he creado, desde el hombre hasta los ganados, las sierpes, y hasta las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho 8 pero Noé halló gracia a los ojos de Yahvé, 9 esta es la historia de Noé, Noé fue el varón más justo y cabal de su tiempo, Noé andaba con Dios, 10 Noé engendró 3 hijos, 10 Cam y Jafet 11 la tierra estaba corrompida en la presencia de Dios, la tierra se llenó de violencias, 12 Dios miró a la tierra y he aquí que estaba viciada, porque toda carne tenía una conducta viciosa sobre la tierra, 13 dijo, pues, Dios a Noé, he decidido acabar con toda carne, porque la tierra está llena de violencias por culpa de ellos, por eso, he aquí que voy a exterminar los de la tierra, 14 haste un arca de maderas resinosas, haces el arca de cañizo y la calafateas por dentro y por fuera con betún, 15 así es como la harás, longitud del arca, 300 codos, su anchura, 50 codos, y su altura, 30 codos, 16 haces el arca una cubierta y a un codo la rematarás por encima, pones la puerta del arca en su costado, y haces un primer piso, un segundo y un tercero, 17 por mi parte, voy a traer el diluvio, las aguas sobre la tierra, para exterminar toda carne que tiene hálito de vida bajo el cielo, todo cuanto existe en la tierra perecerá, 18 pero contigo estableceré mi alianza, entrarás en el arca tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo, 19 y de todo ser viviente, de toda carne, meterás en el arca una pareja para que sobrevivan contigo, serán macho y hembra, 20 de cada especie de aves, de cada especie de ganados, de cada especie de cierpes del suelo, entrarán contigo sendas parejas para sobrevivir, 21 tú mismo procúrate toda suerte de víveres y hazte acopio para que os sirvan de comida a ti y a ellos 22 así lo hizo Noé y ejecutó todo lo que le había mandado Dios.